Puedo cambiar de color, puedo ser como un camaleón. Ha sido una transición muy, se puede decir, diferente y difícil. El ser artista solista se toma mucho más que estar en una agrupación, el no más cantar y ya, y hacer unas cuantas entrevistas y ya. El ser un artista solista, bueno, por lo menos a mí me interesó mucho la parte de escribir para mi disco, de producir para mi disco, de hacer todo lo que se pueda que yo tenga en mi corazón y en mis pensamientos para lo que va a ser mi primer disco que va a ser una marca en toda mi vida. Pues realmente es el primero, es el primero. Entonces siempre va a quedar como el primero y tenía que ser algo que vendría de mis ideas y mis pensamientos junto con las ideas de mi equipo. Y pues finalmente está aquí y estoy muy feliz y contento de que finalmente les pueda decir, aquí está mi disco.